¿Por qué te corriste, boludo? Me quedé metido ahí. Pero casi me llevo justo a la escoba, boludo, boludo. Me quedas de bruja. ¿Estás filmando? Si. Oh, está linda. Buenas tardes. ¿Sí? Ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? Vamos a cruzar. Yo te ayudo, vení de acá. Ahí. Bueno, sí, ¿no? Chate. No. No, no, no. No, 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 no. ¿Estás ok? No. ¡Suscríbete!